Mi nombre es Óscar Plaza y soy el fundador de Contífico. Realmente siempre estuve, siempre tuve el bichito de emprender, ¿no? Todo se dieron porque detecté una necesidad. Antes cometí el error de simplemente decir, porque existe una necesidad, yo la tengo que cubrir, yo la tengo que suplir. Y eso no necesariamente es bueno, porque a veces, aunque tú identifiques la necesidad o identifiques el potencial de negocio, no significa que es tu negocio. Eso me pasó con el sushi. Estaba trabajando en Nagao, administrando Nagao, me demoraba mucho en hacer reportes, no tenía información a la mano. En paralelo, mi suegro me pidió que lo ayude con QuickBooks, un sistema americano de contabilidad. Él no lo entendía. Me dijo, tú que eres más joven, que estás metido en todo este tema de ingeniería, ¿por qué no lo estudias un poco? Me ayudas y me sacas una mano y me ayudas a descifrar este sistema. Y lo investigué y vi cómo funcionaba QuickBooks. Y se me ocurrió la idea de hacer un QuickBooks adaptado al depador. Porque cuando empecé a usar QuickBooks, me di cuenta que faltaban muchas cosas adaptadas a nuestro medio. El reto más grande en la construcción del plan de negocios, creo que fue el estudio del mercado. Entender quién es nuestro cliente. Y hay que saber entender qué es lo que ellos quieren. Yo creo que es muy importante hacer un plan de negocios antes de emprender. Porque el plan de negocios, más allá de que simplemente te diga los números o un estado de resultados anticipado o proyectado, te dice hacia dónde quieres ir con tu negocio. Mi consejo antes de emprender en un negocio es que identifiques cuál va a ser tu función dentro de tu emprendimiento. Que reconozcas que tu emprendimiento es muy probable que te genere un puesto de trabajo. Y que estés consciente de que eso es lo que quieres hacer. Porque no necesariamente porque la idea sea buena o porque la oportunidad sea excelente, significa que es el trabajo que tú quieres para ti. Guayaquil Emprende. Alcanzo mi sueño del negocio propio. Mira las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. O revísalas en internet cuando tengas tiempo disponible.